No quiero que te vayas de mi vida No quiero que me dejes sin tu amor Si sabes que sin ti no viviría No mates de tristeza un corazón Ven pide lo que quieras yo me ofrezco Amarte sin medida y con pasión A besos voy a desnudarte el alma Te voy a hacer sentir lo que es amor Ven métete hasta el fondo de mi vida Ven siente palpitar mi corazón Y si cuando estés dentro quieres irte Sé bien que volverás por más amor No sé cuántos amores has tenido Segura no habrá otra como yo Que te ames como yo te estoy amando Que se entregue sin ninguna condición Ven pide lo que quieras yo me ofrezco Amarte sin medida y con pasión A besos voy a desnudarte el alma Te voy a hacer sentir lo que es amor Ven métete hasta el fondo de mi vida Ven siente palpitar mi corazón Y si cuando estés dentro quieres irte Sé bien que volverás por más amor Mejor me voy De tu lado De tu lado Vida mía Porque ya he visto Que no he de tener tu amor Y ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sufriré Sufriré Con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme de tu lado Aunque sin verte Para mí Será lo peor Lo que quisiera Es dejar y de ser tu amiga Porque te adora Con locura El corazón Bésame y toma En mi copa Yo en la tuya Hasta embragarnos Con el vino De pasión Pero si tú Jamás Has de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven Realidad Cuando esté lejos Voy a creer Que estás Conmigo Y en mi delirio Lloraré En mi soledad Lo que quisiera Es dejar Es dejar y de ser Tu amiga Porque te adora Con locura El corazón Bésame y toma En mi copa En mi copa Yo en la tuya Hasta embragarnos Con el vino De pasión Ahora sí Ya es imposible El seguir El seguir juntos Tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte Te marcó A mi lado No lo niegues Fuiste mucho Muy feliz Pero de eso Nada entiendes Porque ya me hiciste malo Y no hay nada bueno En ti Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Me relleva la tristeza Qué desgracia Qué torpeza Qué manera De perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda vete A ver Qué encuentras Y que te bendiga Dios Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Fui a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia Qué torpeza Qué manera De perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda vete A ver Qué encuentras Y que te bendiga Dios Yo ya sabía Y que te bendiga Quisiera ser tu propio pensamiento y estar siempre contigo Yo quiero ser el aire que respiras y estar dentro de ti Quisiera ser la tierra donde pisas y estar por donde tú andas Yo quiero ser tu dueña y tener el total de tus caricias Quisiera ser de tu alma el propio aliento y estar siempre en tu pecho Yo quiero ser todo lo que tú sientes allá en tu corazón Quisiera ser la sangre de tus venas, correr entre tu cuerpo Quiero que seas el hombre que me acaricie con tanto amor y celo Tus ojos, tus labios, tu risa, tu pelo, tu mirar, tu piel Aunque sea tu sombra, pero una parte de ti quisiera ser Quisiera ser de tu alma el propio aliento y estar siempre en tu pecho Yo quiero ser todo lo que tú sientes allá en tu corazón Quisiera ser la sangre de tus venas, correr entre tu cuerpo Quiero que seas el hombre que me acaricie con tanto amor y celo Quisiera ser la sangre de tus venas, correr entre tu cuerpo Esa flor que tan pálida y triste Se halla siempre al pie de una fuente Es mi alma sedienta de verte Es mi blanca y más bella ilusión Ese faro que alumbra lejano Que ilumina las olas del mar Es testigo que sufro y que te amo En mis noches de intenso cenar Ese faro que alumbra lejano Que ilumina las olas del mar Es testigo que sufro y que te amo En mis noches de intenso pena ¡Suscríbete al canal! Las letras ya borradas por los años pasados En un papel ya roto que el tiempo carco vio En el están escritos tus engaños y olvido De un amor que en mi vida fue mi ilusión Sé que voy a morirme Porque ese es mi destino Soy un triste despojo por culpa de tu amor Es mentira que el tiempo trae el olvido Es mentira que el tiempo borró mi dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las letras ya borradas por los años pasados En un papel ya roto que el tiempo carcomió En él están escritos tus engaños y olvido De un amor que en mi vida fue mi ilusión Sé que voy a morirme porque ese es mi destino Soy un triste despojo por culpa de tu amor Es mentira que el tiempo trae el olvido Es mentira que el tiempo corró tu ídolo Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mi Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo Que se me acabe la vida y que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Voy navegando en el mar de mis tristezas Porque no encuentro para mi alma ni un consuelo En este mundo estoy cansada de promesas Que no se cumplen ni acreciendo en mis desvelos Perdí a mis padres que a mí me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando Ya pido el cielo que mejor me dé paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía triste cuando ella por mí lloraba Voy a sus tumbas a mostrarme reverente Voy a llorar y a contar mis desventuras Que Dios los tenga en su gloria eternamente Le lleva flores a sus tristes de culturas Estrellita del norte al oriente Recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me hacen llorar No deseo ni prendas ni aretes Ni apetezco la plata ni el oro Te amaré como a un rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya me voy y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mí ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy y el destino me lleva Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Ya me voy y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mí ya no sabes ingrato Ay de mí ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy y el destino me lleva Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Porque lloras amándote yo Que lloras amándote yo Muy hermosa y muy bonita Yo de ella me enamoré A ese prieto se lo llevo Cuando me vaya de aquí A ese par de ojitos negros Tienen que ser para mí Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer y que te ama No lo vayas a olvidar En la esquina de un pañuelo Tu bello nombre grave Porque tú eres mi consuelo De quien yo te enamoré Dicen y andan diciendo Que me vas a aborrecer Lo que todos andan queriendo Que me dejen de querer Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Todos me dicen la mojadita Porque papeles yo no tenía Pero ahora tengo tarjeta verde Pues me la dieron por la amnistía Ahora la migra no más me mira Cuando la línea voy a cruzar Todos me pelan no más los ojos Porque papuera no me han de echar La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Me gusta mucho cruzar el cerro Que a la costumbre no se me quita Cuando la migra me va siguiendo Yo les enseño mi tarjetita Me están pagando lo que me hicieron Piles de veces me corretearon Y ahora que tengo tarjeta verde Yo me la escruzo por todos lados La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Toma ese anillo que tiene Mi nombre grabado Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr y de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no En recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa Mi bien Que yo Soy la que tanto te adoro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro 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 Y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa Mi bien Que yo Soy la que tanto te adoro Música Los hijos de la escuela me quieren conquistar Música Y todos me preguntan Que cual me gusta mas Música Y yo solo les digo Que me hagan un favor Música Que ya no me molesta Que viene el profesor Música Pues la verdad de todos Uno me gusta a mi Música Solo con sus sonrisas Me siento muy feliz Le dicen el sonrisas Le dicen el sonrisas Pues viendo siempre está Música Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Música Música Los chicos de la escuela me quieren conquistar Música Y todos me preguntan Que cual me gusta mas Música Y yo solo les digo Que me hagan un favor Música Que ya no me molesta Que ahí viene el profesor Música Pues la verdad de todos Uno me gusta a mi Música Música Solo con sus sonrisas Me siento muy feliz Le dicen el sonrisas Le dicen el sonrisas Pues viendo siempre está Música Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Música Música Quiero 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 ser tu amiguita Porque Tienes una carita Tanta curiosita Quiero ser tu amiga Me gusta como eres Y a mi me tienes perdida por mi Música Me dicen que tu eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes presa en mi Que el pequeño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tu me miras Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré casi Música Quiero 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 que seas mi amigo Es que Me gusta como Visos y sojitos Visos que adornan tu cara A mi me están diciendo Que me vas queriendo Cada día más Me dicen que tu eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes presa en mi Pequeño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento De que tu me miras Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré casi Música Me dicen que tu eres muy calladito Y no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes presa Mi pequeño corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Ya no perdamos tiempo Ese es el momento De que tu me miras Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré casi Música De mañana en ocho días Ya sabe Dios Donde andaré Donde andaré Música Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Música Que bonitos ojos tienes Me gustan Lo negro de ellos Música Con sus lindas miraditas Me marían Me marían con sus destellos Música Antes que te conociera Música Yo ya entonces te soñaba Música Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Música Dime a pie todo de mi vida Dime ya si es que me quieres Música 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 Ya me voy yo Ya me ausento Ya me voy para mi tierra Música A mi tierra mexicana Por si hay ya Mi alma te espera Música 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 Te estuve esperando en la esquina Jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío Las horas pasaron La noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Música Por poco y me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Música Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amado Pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Música Por poco y me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Música Ando sufriendo y penando Pero por amor Pero por amor ajeno Pobre de mí porque sufro Si no me han de consolar Pueden pensar Pueden pensar lo que quieran Si yo sé que me condeno A la tristeza A la tristeza más grande Me compromete Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Música Ahora me juego mi suerte Me la juego en un volado Música A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar Yo lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Música Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Música Como si andara conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Te vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Música 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 Mi amigo aventura Es de un rancho chiquito Le dice su vieja Que a veces al distrito Tienes figura Y cantas bonito Música Música Me voy y te dejo Muy triste y solita Ya se va tu viejo A ver si quien quiera Que me den trabajo En el teatro blanquita Música Nada le interesa Que el dueño que llueva Con muchos trabajos Consigue una prueba Porque en las chiqueras Quieren gente nueva Música Y firma contratos En marca pequeña Se va para el rancho Y le dice a su dueña Que le ponga al radio La onda norteña Música Cuando oyes su disco Ya se vuelve loco Mujer y trabajo Te importan muy poco Las viejas lo siguen Y quieren su foto Música Yo no se que pasa Que no llega el cheque Se vende su casa El vecino de enfrente Ya no comas ansias No seas exigente Música Pero pasa el tiempo Y nunca llega nada Su vieja le dice Que a desesperada Artista de rancho Vuelo para nada Ovia jungle Ovia jungle Aureo 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 Jungle Aureoisi Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.